con el aislamiento preventivo obligatorio que supera los 90 días, se hicieron evidentes nuevos temores que la ciudadanía en general desconocía podía enfrentar. La pandemia nos instaló en un punto de la vida donde salir a la calle en una acción diaria tan común pasó a ser solo para algunos que por sus oficios o profesiones podían o debían realizar. Ya era una realidad la exposición a un virus que solo se conocía por las noticias internacionales o afectación en la salud, pero en el ámbito local apenas daba sus primeras señales de alerta. Por eso, para quienes hacían parte de ese sector poblacional que cumplía el confinamiento con disciplina en casa, también surgían dificultades que debían solucionar en situaciones como el traslado de adultos mayores con enfermedades riesgosas, tal como ocurrió en el hogar de Juan Esteban Pulgarín, quien sentía miedo de solo pensar en el transporte de su padre a cumplir con las citas médicas. Mi papá se enfermó de cáncer y una vez no fuimos en un taxi porque yo no podía pues sino salir con él y para no manejar ni nada y ponerle bastante cuidado. Mi papá, no sabíamos quién tenía más miedo, si mi papá, yo o el conductor del taxi. Esta experiencia de enfrentarse a la calle sintiéndose desprotegido motivó a este ingeniero civil a recordar sus conocimientos textiles y especialmente las propiedades de las telas antifluidos y cómo este material podría darle forma a lo que él llamó un panel divisorio para vehículos. Vi tan que estaba tan vulnerable la gente que utilizaba el servicio público que decidí crear como algo para resguardar espacios y que de cierta manera no se pasen los fluidos corporales que son los que están en este tiempo pues causando más enfermedad que es lo de la pandemia. Muy buenas tardes, don Sergio, ¿cómo está? ¿Cómo está, Javier? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. ¿Vamos para el centro de Medellín? Sí, señora. Muchas gracias. En principio, pese a estar concebido para todo tipo de carro, fueron los taxis los que más acogieron este aditamento que brinda protección al conductor y a los usuarios al evitar que existan contactos corporales con facilidad. Los usuarios, desde cuando se montan y vienen el panel antifluido, dicen que por lo menos uno tiene la precaución de tener algo en cuenta, tanto como para beneficio de ellos como de uno, porque eso quiere decir que nos está cuidando, por bien de uno, de la familia y bien de todo. Las lonas especiales que surgen como barrera ante el coronavirus cuentan con una ventana central y a su vez un bolsillo inteligente que para el momento del pago del servicio se puede evitar al máximo un contacto. La parte de innovar, la parte de que no haya contagio y de que cree una barrera, por así decirlo, de protección entre una persona que va prestando un servicio y una persona que está teniendo una utilidad. Esta iniciativa fue acogida también por otros transportes especiales que incluso en la actualidad se desempeñan en zonas de riesgo alto de contagio para los trabajadores. Ya tengo varias innovaciones, nosotros en este momento ya lo hemos hecho en los carros que están en Hidroituango, a los chiveritos de los pueblos, le estamos haciendo a los camiones, a los buses y a los carros particulares y de servicio público. Aseguran algunos taxistas que los nuevos aditamentos les brindan una confianza mayor para realizar su oficio, pues aportan en los protocolos de bioseguridad que ya deben emplear para prevenir posibles infecciones. Además, sumaron otros desarrollos tecnológicos que posibiliten desde las redes sociales una mejor atención para los usuarios. Y también se está ayudando también a que la persona tenga todo lo que es su protección, además del panel, también el conductor tiene lo que es el alcohol, tiene lo que es el gel antibacterial. Y eso es muy importante a la hora de uno terminar el servicio, rociarse con estos líquidos para poder estar mucho mejor. Paralelo con la reactivación de más sectores económicos en medio de la emergencia sanitaria, también el transporte público deberá reforzar aún más los protocolos de bioseguridad. Por ello, conductores y usuarios se acostumbrarán a estos paneles que serán cada vez más frecuentes en los servicios. Son barreras protectoras que seguramente serán más comunes en todo tipo de establecimiento comercial, donde la afluencia de clientes la requerirán para sentirse más seguros frente al COVID-19.